No cabe duda que costará acostumbrarse, pero no hay otra alternativa. El uso del cinturón de seguridad en los buses de recorrido interprovincial será obligación, y así lo recordó Carabineros en una especialización hecha al terminal de buses en Puerto Montt. En especial esta ley viene a exigir el uso del cinturón de seguridad para los vehículos de transporte público y privado de una determinada fecha, desde el 2008 en adelante para los de transporte público y del 2012 en adelante para los de transporte privado. El uso del cinturón desde ahora tiene que ser obligatorio. La facultad que otorga esta ley y esta modificación es para los conductores y auxiliares de los buses en decirle al pasajero que se coloque el cinturón. Si no lo quiere hacer, tiene la facultad para decirle que descienda del bus, pero si persiste en esta actitud, tiene que llamar a Carabineros, quien va a cursar la notificación respectiva para que se raíque una vez por todas esta mala costumbre teniendo los elementos de seguridad a la mano y no se ocupan. Y la verdad, que los pasajeros no tuvieron mayores problemas en acatar la regla, al igual que los conductores, quienes coinciden que es una buena medida, pero que todo depende de la voluntad de los pasajeros. Que ellos tienen que, si hay una normativa nueva, ellos tienen que ellos mismos usar su cinturón de seguridad. ¿Ah? Porque uno no puede estar en la auxiliar, en andar cada rato, ¿cierto?, viéndolo, porque hay personas que colocan el cinturón y se la sacan después. Entonces ese es el problema, hay responsabilidad del pasajero. Por lo mismo, seguridad del pasajero. Pero no se lo quieren colocar. O sea, hay un pasajero por fiado. Obvio, sí. Es un desgaste extra, pero ustedes tienen que estarle diciendo, reiterando a los pasajeros. No, no es un desgaste más, pero se crean problemas tanto para el conductor como para el auxiliar. Y para la empresa misma. Porque si pasa algo, le van a echar la culpa al chofer, siempre. Siempre. Entonces, ¿hay que incentivar a la gente o hay que cambiar el chip? Otros insisten en que ha sido una buena idea, pero recalcan que también hay otros temas que debieron regularse mejor para aumentar los índices de seguridad en las carreteras. Muy bueno, pero yo pienso que, más que eso, preocuparse eso, debían preocuparse del descanso, ¿no? Los días libres, ya que somos nosotros los que andamos arriba de las máquinas y los que más necesitamos, por norma, ese tipo de cosas. Pero lo del cinturón, bueno, por todo lo que está pasando, por todo lo que ha ocurrido, siempre sea en beneficio del pasajero, es bueno. Por estos días hay marcha blanca en la materia, pero durante el fin de semana largo habrá fiscalizaciones en diversos puntos de la zona para constatar que se está cumpliendo con esta nueva medida y con las reglas del tránsito para así evitar accidentes.